El gato que rescató el zapato En un tranquilo vecindario vivía Mía, una niña dulce y risueña, acompañada siempre por su fiel amigo felino, Mimo. Mía adoraba a Mimo, tanto como él la adoraba a ella. Juntos comían pasteles y se divertían viendo películas. En el otro lado del río vivía la bruja Morgana. Todos la temían porque siempre hacía hechizos para ser la reina del vecindario. Una soleada mañana, Mía decidió que era la hora de visitar la tienda de zapatos de segunda mano del pueblo. De este modo encontraría un par nuevo de zapatos para su próxima aventura. De camino a la tienda de zapatos, algo extraño les pareció, pues no había nadie en la calle. Parecía una ciudad fantasma. ¡Qué raro! Siempre hay mucha gente en las calles los lunes. Con Mimo en brazos siguieron el corto trayecto hacia la tienda de zapatos de segunda mano del señor González, un amable anciano conocido por sus exquisitos diseños y su cálida sonrisa. Mientras Mía probaba varios zapatos, Mimo curioseraba entre los estantes, fascinado por los brillos y los colores. Fue entonces cuando de repente un zapato rojo de lunares captó su atención. Sin pensarlo dos veces, Mimo saltó del regazo de Mía y se lanzó tras el zapato, que parecía tener vida propia. Mía lo siguió con sorpresa hasta que, para su asombro, el zapato desapareció misteriosamente en una nube de humo. De la nada apareció una figura oscura entre la neblina. Era la bruja Morgana la Tenebrosa, conocida por su avaricia. La bruja, con una risa traviesa, dijo ¡Este zapato es mío! ¡Me encanta para mi colección personal! Pero en realidad, ese zapato poseía algo que nadie sabía. Solo la bruja Morgana. El gato Mimo, que algo se olía, le dijo a Mía que fueran a casa de la bruja Morgana a ver qué es lo que pasaba con su zapato favorito. Una vez llegaron, se asomaron por la ventana y de repente, ahí estaba la bruja Morgana y su casa llena de zapatos. ¡Caldito, caldito! ¡Debes convertir al dueño de este zapatito en tontito! De este modo, no saldrán de casa y el vecindario será solo mío. En medio de la oscuridad de la noche, Mía y Mimo se encontraban asombrados por las malvadas palabras de Morgana la Tenebrosa. ¡Oh no! Esto es horrible, exclamó Mía con los ojos muy abiertos. Mimo, con su colerizada, añadió, ¡Así es como Morgana controla a la gente! Decididos a detener a la bruja y a liberar a su vecindario, Mía y Mimo regresaron a su casa para idear un plan. Juntos, prepararon una astuta trampa para Morgana. Colocaron sus zapatos en la ventana, junto a un vaso de leche y galletas que habían preparado con una poción somnífera. Si Morgana caía en la trampa, podían ir a su casa y deshacer el hechizo. Cuando todo estuvo listo, el reloj marcaba medianoche. Morgana entró por la ventana con una risa maligna y devoró las galletas y la leche rápidamente. Pronto, el somnífero hizo efecto y la bruja cayó profundamente dormida. Con sigilo, Mía y Mimo salieron de su casa y se dirigieron a la morada de Morgana. Al llegar, se encontraron con los zapatos de todos los vecinos, y eso quería decir que Morgana los había hechizado a todos para quedarse con la ciudad. De repente, vieron un libro brillante que prometía ser la clave para deshacer el hechizo. Pero justo cuando estaban a punto de recitar las palabras mágicas, Morgana entró de nuevo por la ventana, sorprendiendo a los valientes amigos. —¡Aquí estáis! Me habéis tendido una trampa y por ello os voy a convertir en galletas y os comeré. Amenazó Morgana con una voz temible mientras buscaba el conjuro en su libro oscuro. Mía y Mimo, sin perder un segundo, se abalanzaron sobre el libro y recitaron las palabras mágicas para deshacer el hechizo de los zapatos. La bruja Morgana gritaba su hechizo para convertirlos en galletas, y de repente, una luz brillante llenó la habitación. Los zapatos empezaron a transformarse en los vecinos del pueblo. Todos estaban extrañados de estar ahí. —¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, mamá? Mía contó lo que había pasado y todos se querían avalanchar sobre Morgana. Ella, derrotada y sin poder, desapareció en una nube de humo, jurando nunca más volver. Y así, Mía y Mimo se convirtieron en héroes de su vecindario, recordando siempre que la amistad y la valentía pueden vencer incluso a la magia más oscura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!